Tuvimos el primer pulso ayer en la tarde-noche, donde la característica de la tormenta arrojó gran cantidad de milímetros, aproximadamente 15 milímetros. En toda la región tenemos un promedio entre 15 y 20 milímetros. La estación del Paseo de la Costa, que posee la IC, arrojó 15 milímetros de datos. Esos 15 milímetros, la característica de tubo, que se descargó en un lapso de tiempo muy acotado. Entre 10 y 20 minutos ya teníamos prácticamente toda la tormenta descargada. Este fenómeno, el efecto que produce, es que genera tormentas más agresivas para el terreno. Sí, el estimativo puede ser entre 60 milímetros y 80, 90, y puede ser hasta un poco más, durante la noche, en un acumulado, desde la tarde de hoy hasta la madrugada de mañana. Nosotros trabajamos con el mapa que arrojó la inundación pasada, sobre qué lugares creemos que vamos a necesitar. Siempre son preventivos, pero es importante que manejemos aquellos lugares que el comité designe como centro evacuado.